que tal chicos y chicas buenos días tarde anoche o en el momento en que vean este vídeo les hablo su querido pollito trayéndoles un nuevo vídeo algo nuevo y pollito tratando de innovar siempre las notas de la versión del patch 7.5 me parece que ya algunos lo habrán visto pero quería quería entrar en detalle dando primeras impresiones no lo he visto aún y lo que pienso al respecto ya que ok muchos habrán visto por spoiler porque lo ponen en facebook o en otra página leblanc que enerfearon la extenuación entonces quería hablar de eso también entonces sin más perámbulos no primero tenemos campeones a atrots bueno a atrots estamos en lan reducimos los costos de vida a pozo sangriento ahora otorga una gran mejora cuando se llena recuerdo perfectamente cómo era cómo era el atrots anterior lo usaba bastante la temporada no la temporada antepasada era era main atrots top bueno que ahora soy timo me intimo pero sí ok dice pozo sangriento atrots llena su pozo sangriento con sus habilidades cuando llega al 100% ok aquí 100% ok me parece raro vamos a ir leyendo el pozo sangriento comienza a vaciarse durante 4 segundos ok lo que le otorga impulso sangriento mientras dura el efecto que durante 4 segundos atrots tiene 25% del daño de ataque básico como daño adicional supongo y del 20 al 50% de velocidad de ataque según su nivel a recibir daño letal a atrots revivirá y recuperar un 30% ok ok aquí está aquí hay un gran cambio bien antes uno se recuperaba en base a una cantidad de vida fija más lo que tenías en el pozo sangriento ahora parece que porcentajes y la velocidad de ataque no dura siempre sino que dura 4 segundos ok eso tiene su parte mala así porque ya lo dije no durante 4 segundos tienes estas ventajas y antes era todo el tiempo pero también obtienes un daño adicional es como un vladimir cuando vladimir carga su barra sabes que en ese momento que son creo que son 2 segundos tienes que evitar el daño de vladimir porque te va a absorber mucha más vida y te va a golpear obviamente mucho más ok recuperar el 30% su vida máxima eso me parece más o menos si está en el punto neutro porque si tú tenías el pozo sangriento vacío no te recuperabas nada si acaso 200 o 300 puntos de vida pero ahora ahora siempre va a ser el 30% de su vida máxima o sea que si incluso si tiene si no tiene nada y te lo haces que se yo tanque con mucha vida pues excelente si aquí parece que contribuye ese 30% su vida máxima como que lo quieren hacer tanque ah y el enfriamiento es menor perfecto eso me parece bien vuelo oscuro el costo es eliminado ahora no tiene costo antes era el 10% de tu vida actual ok recordaba algo a trots el daño que se hacía a sí mismo con sus habilidades es el daño que iba directo al pozo sangriento si entonces el daño básico se lo redujeron bastante pero ahora fíjense en la bonificación de daño de ataque que es tasa de daño de ataque ahora es 1.1 del daño de ataque total ok ya estoy entendiendo riot games quiere ser a trots tank definitivamente con esto que está aquí eso se parece mucho a la q de garen daño de ataque total cuando tienes daño de ataque total si todos los campeones tienen un daño de ataque total todos o sea prácticamente no tienes que hacerte ad para meter una buena cantidad de daño bueno si bien tú inicias con 80 de ataque tienes 120 más 88 o sea es bastante es 200 vamos a compararlo a este nivel supongamos que tienes 80 de ataque le estaría haciendo 10 más 88 cuando en realidad si tú no comienzas con AD no te va a subir nada sería 70 más que más 5 más más 10 y entonces esto apunta a otro tanque y la pasiva dice ahora llena el 20% de pozo sangriento como lo sospeche este 100% no quería referirse a la máxima cantidad de vida necesariamente sino que ahora parece que el pozo sangriento se va a medir en porcentajes no en unidades de punto de daño infligido a sí mismo bien aquí aquí hay un cambio larguito la W sed de sangre si con una absorbida daño al tercer ataque y con la otra hacías al tercer ataque un daño adicional si golpeas 1 2 y robo de vida o bien con precio sangriento perdón 1 2 y hace un daño adicional a coste de su propia vida que según aquí ha sido eliminado ok ok vamos primero con la curación ok la bonificación de daño de ataque lo vuelven a eliminar y lo cambian por vida faltante no 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 que quieren a otro tanque definitivamente esto es un otro tanque y ya no triplica la curación al tener menos de 50% no dice nada de un cambio de cada tres ataques así que vamos a suponer que es cada tres ataques regenerar esto de vida esto precio sangriento ok aquí si mantienen la bonificación del daño de ataque parece que claro hoy obvio si no no vas a a favorecer el hecho de que vaya tanque y siga haciendo más daño todavía así que no le van a poner daño de ataque total si entiendo entiendo lo que es el rival nuevamente ahora llena el 20% al activar un efecto no no algo anda o sea que si yo hago tres ataques ya tengo 20 otros 3 tengo 40 oh wow va a estar interesante espada del tormento esta era la habilidad que maxiaba si que que más le subía al inicio porque porque influye daño mágico y bueno vamos a ver vamos a ver costo 5% de la vida actual a 30 de vida eso es un buff eso es un buff ahora si te haces tanque te ayuda todavía más porque si tienes 3000 de vida y ese 5% te va a quitar 150 150 150 comparo a la 30 wow el daño ok el daño lo subieron en promedio lo subieron a la tasa de probabilidad y tasa de bonificación de daño de ataque de daño mágico ajá de daño físico uff no esto si esto si es un nerfeo que pasa si uno iba a trots el enemigo claramente se iba a hacer tanque y quizás se adiciera hasta una cota pero incluso si lo hacía yo podía simplemente me matseo la E o la subo al máximo lo más que puedo la E y te hacía daño mágico sin importar la armadura que tenías mira cuando te quitaba 215 más un bono de AD que yo para ese tiempo lo armaba AD velocidad de ataque wow ok daño físico no eso es triste la ralentización cambio ahora es mayor perfecto y bueno que la duración bajó en promedio ni modo bien bien entiendo entonces ahora tenemos a Fizz cuando los peces llegan a su ubicación objetivo sin adherirse a nada la revisión de un nuevo objetivo a la ronda es menos de 12 ok perfecto sabíamos perfectamente que si tú tirabas la definitiva de Fizz hombre eso te pasaba a tres timos de distancia y ese pescado se pegaba a ti se pegaba maldición y tras lo duro que pega no no me parece excelente eso Kindred actualizamos las reglas de la marca de la pasiva en la jungla para ah ok 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 aquí hay un cambio grande bien primero que todo la marcación del lobo el lobo marca los objetivos cada ya no 70 sino 50 segundos o sea que ahora puedes hacerlo más rápido pues al lobo marcará un monstruo en la jungla ah pero por menos tiempo así que hay que estar atento a ello parece que ahora el lobo va a decidir cómo vamos a hacer nuestra jungla ahora el lobo vendría siendo la inteligencia artificial así que vamos a ver qué tal le va Riot con ese sistema y actualizamos los campos posibles para las marcas ah perfecto ok según veo antes había un sistema que se nos reveló hasta ahora creo yo en donde podían aparecer las acumulaciones bien entonces vemos un grupo aquí el escurridizo a nivel con 0 acumulaciones y ese más el dalgarraco carmes y el grupo a las 1, 2, 3 a partir del 4 no se repiten sino el otro grupo de jungla de los monstruos de jungla y luego a partir del 8 están los monstruos épicos perfecto ok vamos con el tema debatible Leblanc redujimos el daño de la W y la Q inflige más daño a los súbditos distorsión ese era mi favorito no se da mucho a Leblanc pero bueno ok daño a los súbditos ok básicamente se duplicó hace el doble de daño a los súbditos distorsión ok este puede ser el nerf más letal que le han dado un campeón pasar a ser menos de la mitad del daño a un tercio si 0,6 a 0,2 un tercio de la tasa de poder de habilidad es un nerf horrible suponemos que lo tienes a nivel 5 y tienes 100 de AP te daba 225 no, ok 190 vamos a ser más realista nivel 4 190 más 60 era 250 le aplicabas 250 de daño y ahora va a ser 85 más 20 compara 200 wow qué carajo le pasa arriba 250 en realidad sería 105 mierda río ok la mímica lo mismo lo mismo jodieron la distorsión a ver qué va a hacer la gente ciertamente era muy roto pero ahora ahora una buena lebran va a tener que qué sé yo maxear el resto de sus habilidades pasamos lucian la q y la w ahora son más fáciles de lanzar ok ok es cierto cuando tú lanzas la q y la w de lucian tienen un pequeño como se dice una pequeña canalización y ese tiempo puedes si puedes lo esquivas pero parece que a niveles tardíos la reducción perdón los segundos son todo el tiempo que tienes para relacionar es todavía menor lol lo mismo pasa con la w menos tiempo para esquivarlo Miss Fortune dice el rebote de q ahora tiene el mismo daño y radio base que el primer golpe perfecto perfecto es lo que quería y perdón para los main Miss Fortune ok simplemente era ridículo el daño que hacía solo porque uy le di a alguien y entonces al de atrás obviamente va a estar el ADC o el soporte porque detrás de los súbitos quienes se ponen el ADC y el soporte así que va a ser el mismo daño y el rebote ahora el primer impacto mata un objetivo el rebote ahora es crítico en lugar de inferior al 50% de daño aumentado perfecto espérate no, no, no aguanta ok, si tiene sentido si porque igual el daño base el primer golpe es igual que el segundo así que un crítico le duplica el daño pero ya no es el 50% del daño súper aumentado que tenía antes bien, perfecto Rengar reducimos esa armadura y reducimos la conversión de daño a monstruos de W ok, de vida que es si, clarito, le bajan la armadura y ahora y ahora no puede convertir el 100% del daño de los monstruos ahora los monstruos te van básicamente tu escudo solamente te va a proteger un 25% del daño de los monstruos de jungla RISE reducimos la duración de la W está clarito y el enfriamiento de la E ahora se ve reducido con el nivel si ok, si pero ya tiene un nuevo enfriamiento o sea rayos porque no dice esas cosas este fue un nerfeo buen nerfeo perfecto Varus la Q inflige menos daño cuando está completamente cargada y tiene un enfriamiento básico más largo pero el enfriamiento se devuelve parcialmente si la Q detona infección lo entendí de una vez el daño mínimo se mantiene igual pero el daño máximo ahora golpea un poquito menos y la duración es de si vemos que en cada nivel es de 4 segundos que pasa que el enfriamiento de la flecha penetrante se va a reducir ok, va a volver ok, esto es como para para que tengas que para que no sea un tan easy champ es como yo lo veía ahora es más difícil usarlo porque si no quieres que tener fe si no quieres que te añadan esos 4 segundos vas a tener que meter un básico y por lo menos detonar una acumulación o sea tienes que meter un básico y luego la flecha entonces piénsalo bien si tú le metes un básico tú te vas a tener que acercar al objetivo por lo tanto vas a estar más en la zona de peligro así que de todas maneras vas a tener que usar casi siempre ataque básico suelta escudo una vez porque igual toma tiempo estando en el área de la de ese enemigo para luego tener que soltar y que al final sea un daño reducido 150% muy buena esa Riot objetos espada del rey arruinado que cambio lo hicieron aumentamos el daño de ataque y robo de vida excelente y reducimos la velocidad de ataque ok me voy a hacer runas de si me voy a hacer tofetas me voy a hacer runas de velocidad de ataque y ya se acabó ok robo de vida 15 el costo es 100 de oros menos el daño de ataque ah mira invirtieron los valores el daño de ataque ahora es la velocidad de ataque la velocidad de ataque ahora es el daño de ataque chido chido ella no es el 10% de la vida del objetivo como daño físico ok oficialmente este objeto deja de ser un objeto anti tanques la mayoría de la gente lo usaba porque había si ok claramente lo dice no hacía un 10% del daño máximo de la vida del objetivo ya no sirve si ya no sirve anti tanque así que va a estar la letalidad y los objetos de último suspiro así es como yo lo veo filo de la noche reducimos la duración del escudo si el escudo antes duraba 10 segundos ahora dura 5 ah actualización a la mitad de la versión solo como decoratorio no 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 ok maestrías parece que le hicieron un cambio a la maestrías bien reemplazamos vínculo de piedra por pacto de piedra los aliados se curan cuando ataquen a enemigos que hayan marcado con ralentizaciones ah ok otorgan 5% de vida máxima y las ralentizaciones marcan los campeones enemigos con una ruta terrenal que cura a otros campeones aliados que ataquen con un básico por ah más 2.5 me parece por ciento de tu vida máxima interesante ok vamos a analizarlo primero te toca un 5% de la vida máxima así que si tienes 2.000 te va a dar un 5% adicional que sería 100 si 100 te va a dar 100 de vida osea vas a tener 210 solo con una maestría te están dando 100 puntos de vida teniendo 200 2.000 de vida ok y aquí ok esto es importante las ralentizaciones marcan a los campeones enemigos con una ruta terrenal que cura a otros campeones aliados ok si tu ralentizas no las ralentizaciones no especifica que ralentización no se si tienes que hacerlo tu o que pero dice que esos campeones van a dejar una ruta como la que veas cuando cuando tiras una una q de nocturne me parece que va a ser esa ruta esa esa como un sangrado pues a otros campeones aliados que los ataque ah se va a curar por 2 segundos ok eso quiere decir que por 2 segundos si tu ADC le mete supongamos 4 golpes en 2 segundos coño se va a curar hasta el 10% de tu vida máxima imagínate si tu era un tanque de 3.000 de vida el 10% vendría siendo 300 osea en 4 ataques se cura 300 el men wow ok dice toque la muerte de ismia redujimos la tasa de bonificación de daño de ataque ajá perfecto miren los campeones que salen ahí ah Jin, Baruch y Miss Fortune que bueno carajo que bueno me tenían harto ya mi Fortune no la veía tanto pero esos 2 desgraciados no paraban de salir mierda no vayas a ningún otro ADC no daremos más vueltas al asunto esto le dolerá a los tiradores perfecto bien rico le reducieron 15% de la tasa de bonos de daño de ataque perfecto, perfecto ansias de sangre del señor de la guerra ahora es un efecto energizado los ataques energizados obtienen robo de vida y otorgan velocidad de movimiento ok este era el efecto anterior y ahora dice moverse o atacar hará que un ataque sea energizado los ataques energizados obtienen un robo de vida y ustedes ok sí me parecía raro los ataques energizados tienen un robo de vida pero ¿cuánto? aquí está el nivel 1 es 1% de robo de vida el nivel 18 50% de robo de vida wow otorgan un 30% de velocidad de movimiento durante 0.75 segundos y parece que no tiene enfriamiento o si perfecto a lo que queremos llegar extenuación si dicen que ya es una mierda que ya no sirve para nada pero no me parece ¿no? ya no reduce velocidad de ataque o resistencia ok sabíamos que la extenuación reducía la armadura y resistencia mágica el daño de ataque total la velocidad de ataque la velocidad de movimiento y ¿qué más? y ya creo que 10 ¿cuántas? 10, 5 maldición ok entonces ya no reduce un 30% ya no reduce la velocidad de ataque del objetivo si? y uno dirá ay no pero que mal que porquería de hechizo entonces pero no mira si ya te reduce el 40% del daño que haces ¿de qué sirve que te reduzca la velocidad de ataque? de nada es el mismo efecto es como decir ah no puedo atacar básicos pero tienes un ataque básico de 10 ¿qué sentido tiene? no importa no importa y ya no reduce la armadura y resistencia mágica del objetivo por 10 aquí les faltó una coma Riot ¿qué pasó con esa ortografía? ok eso me parece lo que están haciendo aquí ajá esto ah eso es lo que hacía yo jajaja ay fucking Riot ok lo que hizo aquí Riot es transformar la extenuación que para la gente que lo usaba ofensivamente la extenuación se hizo para se hizo como un hechizo defensivo si? yo lo usaba porque el daño que me hacía yo lo hago porque el daño que me hacen los demás si viene que se yo un Z y me voltea automáticamente solamente me hacer el 60% daño porque el 40% ya es reducido por la extenuación bien pero lo que también hacía era que para esos ADC que yo iba a matar yo les tiraba extenuación para hacerle más daño porque claro le está reduciendo la resistencia ¿no? pero bueno eso es todo aquí no me parece me parece que sigue siendo muy útil muy útil como hechizo defensivo ok van a presentar el modo de juego ascensión de nuevo me parece un juego casual no me atrae tanto quizás hasta pueda ser vídeo de ello eh actualización del cliente de LOL todo esto es shit todo esto no afecta eso es todo bien vamos adelante hasta ahí no quiero lograr tanto este vídeo porque solamente es una opinión y un pequeño análisis de mi parte así que eso ha sido todo por ahora eh gracias por ver el vídeo se despide pollito y nos vemos hasta el próximo vídeo chicos bye bye chau chau a